En Iquitos, un grupo de trabajadores de construcción civil bloqueó una parte del río Ixtaya. Con esta medida los manifestantes exigen el reinicio de la construcción del hipermercado en el distrito de Belén, cuya obra se encuentra paralizada desde hace tres meses. Los trabajadores también marcharon por las calles y quemaron neumáticos. Anunciaron que de no ser escuchados radicalizarán sus protestas.